... Maestro Villo Frometa, ¿en qué año vino usted a Colombia por primera vez? ¿Y cómo nació esa amistad con el maestro Pacho Galán? Yo creo que la primera vez vine, ese año, 72, 74, por ahí, sí. Sí. Bueno, yo siempre, creo que fue en esa vez, y yo en fecha no soy muy exacto. Sé que a Pacho ya lo conocí a través de cositas lindas y esas cosas, y mi admiración por la edad tan grande, que una de las primeras cosas que quise fue conocer a Pacho. Y lo invité a que me acompañara en mi aventura en Barranquilla, porque yo vine por mi cuenta, ¿no? Yo pagué mi avión, pagué mi cosa, pagué mi músico, pagué todo. Mandé a hacer a la cárcel las sillas, mandé a hacer las mesas, mandé a hacer todo. Que, por cierto, se rompieron la primera noche, después tuvieron que hacer cositas de cerveza. Banquitos. Banquitos y esas cosas. Era la época en que la gente decía, véndame una caja de cerveza, y le traían los mesoneros una caja llena de cerveza. No, es una caja para sentarme. Está muy bueno eso. Y entonces, ¿nació la amistad en esa época? En esa época nació la amistad entre Pacho y yo. Me enteré que él vivía en soledad, el pueblito. Me enteré de su afición por la cocina. Hay una canción de él que se llama El reilete sin cola, o el, yo no sé, el papaloteo. Algo de eso que se vuela. Ya. Sin cola. Era un instrumental. Entonces yo le puse una letra, le puse la butifarra de Pacho. Creo que se llamaba... La butifarra de Pacho, la butifarra. Sí, algo así se llamaba, tenía un nombre. Desde luego ya le puse la butifarra de Pacho y cometí ya el abuso con Pacho de quitarle su título. Pero me ha gustado mucho, miren, con cara que me ha gustado mucho. Y aquí también yo se lo he ido tocando, a él mismo se lo he ido tocando. Billo Frometa, nosotros lo conocemos cuando lo interpreta boleros, guarachas, música colombiana. Pero ustedes no lo han escuchado realmente al maestro Billo interpretando música típica venezolana. ¿Alguna vez la escuché cantando a Dugo Conchero García en Caracas? Tengo la grabación y la vamos a pasar. Una canción muy linda llamada Caminito Avileño y una serie de canciones típicas de venezolana. Ah, no, me equivoco. Es una canción que se llama Epa Isidoro. Epa Isidoro, Isidoro fue el último cochero que tuvimos en Caracas. Era canario y por mi descendencia canaria yo tenía ya un sentimiento especial por él, ¿no? Éramos muy amigos, nos juntábamos en el coche a conversar mucho. Al rato hablábamos de Tenerife, de donde era mi mamá y de donde era él también. Y me decía, cuando yo iba a Tenerife, le vení, le contaba las cosas nuevas, le traía fotografías, le regalamos un caballo un día. En fin, éramos lo que se puede hacer, amigos, entre dos personas que, aunque van por distintas formas de vivir, se quieren muy sinceramente. Nosotros no queríamos muchísimo. Entonces yo les compuse Epa Isidoro. Una canción, maestro. Vamos a pedir a Jairo que ubique la cámara en otro ángulo. Si usted ve que la cámara se mueve. Pues si tú la tienes grabada. Pero la queremos con la orquesta, la queremos con Billo, porque es un testimonio de la presencia amable de este extraordinario artista que hoy nos acompaña. Y es un regalazo de nostalgia el reportaje al pasado. Bueno, déjame verlo. A él lo acostumbramos mucho a utilizar en la serenata. La serenata tiene una cosa bonita que, no se oye el barullo de los músicos que vienen a esa hora por la hora un poquito borracho y tocando la guitarra y esa cosa. Si no se llega, con Isidoro se llegaba hasta la ventana calladita. Dulcemente. Dulcemente. Y entonces pasaba la guitarra a tocar, esa cosa. Y entonces yo a la canción hago lo de que me faltaba una cita, una serenata que yo te voy a dar, que me quedó mal conmigo. En fin, esas cosas así. Es un motivo solamente para cantar a Isidoro. Epa, allá es que una expresión como... Aquí la usan... Amistosa, ¿no? Como, oye, amigo. Oye, epa, fulano, oye. Epa, Isidoro. Buena broma que me echaste. El día que te marchaste sin acordarse de mi serenata. Epa, Isidoro. Cuando vuelva por Caracas, explícale a las muchachas que te fuiste lejos sin decir adiós. Y sigo pensando que ese viaje tuyo no era necesario. Ahora que Caracas te está celebrando, cuadricentenario. Epa, Isidoro. Hay una serie de anécdotas interesantísimas de su vida. Por ejemplo, la historia de un saxofón aristócrata, que entiendo que era, que pertenecía a un personaje muy distinguido, a una familia muy distinguida, y que por alguna circunstancia llegó a sus manos. También es la historia de un destartalado saxofón, oxidado y viejo, que pertenía a un sastre, y que Villo confesó que se lo sustrajo, y que tuvo problemas. Maestro, cuéntenos la historia de esos dos saxofones. El fino saxofón aristócrata, y el viejo saxofón de un sastre. Este era un sastre que vivía en una cuesta llamada Cuesta del Vidrio. Y yo pasaba siempre por abajo, y decía, po, po, po. Eso, eso, cosa que hace todo el que está aprendiendo, ¿no? Claro. Y me llamó la atención, una tarde subí las escaleras, llegué hasta donde él, hablé, me hice amigo de él, empecé a enseñarle, no, aquí, no, aquí, así, así, y le escribía boleritos y cosas, y lo menos fue cogiendo amistad, cariño, lo suficiente para que cuando ya Freddy, mi coronado, me llamaban para que venía una compañía de esas que venían de cubanas, que venían con sus cosas. me buscaban a mi mamá y me di para que yo la acompañara. Me ganaba 7.30, 7.70, digo, 3.70, 3 dólares con 50, que para mí era bastante, luego, en ese entonces, y me fui acostumbrando mucho al saxofón de este señor, ¿no? Pero a este sastre sí, me pareció que era muy bruto, que no iba a aprender nunca, hombre, que era una injusticia que un señor tuviera un saxofón, y que yo, que lo necesitaba tanto, para vivir, no tuviera ese saxofón, y él tenía su profesión de sastre, ¿verdad? Entonces, le dije que yo iba a tocar un baile, él me golpeaba siempre para los bailes, y yo se lo atravesaba todo el día, pero esta vez no era un baile, esta vez era que no íbamos para Venezuela, ¿no? Pero no le dije nada, que no íbamos. Y cuando él se enteró, ya yo estaba montando el barco con el saxofón, y se presentó, hecho, güey, se presentó al muelle, bravo, güey, como tú no te imaginas, mi saxofón, y yo me escondí, y decía, qué lata. Bueno, cuando llegué aquí, por la travesía de nosotros, como seis días, ¿no? A los poquitos ratos ya llegó un reclamo adelante de la embajada dominicana, explicándole que yo le había robado su saxofón, y me llamaron de la embajada, que no me quería mucho, desde luego, mira que tú eres un ladrón, chico, le robaste un saxofón a un señor, un pobre hombre humilde, dijo, mira, sí, pero yo me prometí que si me va bien aquí en Venezuela, el saxofón más lindo que haya en Venezuela, se lo voy a llevar yo. Tuve como 26 años, 27 años sin ir a Santo Domingo por la cuestión de Trujillo.